Para la denominación y el propio consejo ha sido un esfuerzo muy importante, en principio económico, porque al final somos una denominación muy pequeñita, y el poder llegar hasta aquí y celebrar un certamen a nivel nacional de aglutinar a las mejores escuelas de cocina de España, pues ha sido un esfuerzo bastante importante. Es una denominación pequeña, al final hacemos un millón y medio de kilos, estamos poquito a poco exportando, llegando a sitios claves, sitios que adoran el producto gourmet, y poco a poco también lo estamos distribuyendo a lo largo de toda la geografía nacional, era un producto que únicamente se consumía en la zona norte de España, poco a poco la estamos extendiendo a toda la geografía nacional y también poquito a poco la estamos llevando más allá del territorio nacional. Gracias.